Con un 40% destinado a los ramos de seguridad, salud y educación, el titular de Hacienda presentó como mandata a la ley el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el año fiscal 2016. El presupuesto tal vez para iniciar es de un monto de 4.860 millones y el incremento que se tiene con respecto al año pasado es apenas de 37.6 millones. Esto apenas representa un incremento de 0.8%, ni siquiera está incrementado en un 1%. Hay dependencias que llevan un incremento considerable. Por ejemplo, el órgano judicial lleva un incremento de 15 millones, o sea, un incremento de 5.7%. Quiero explicarles que en esto nosotros solo lo agregamos, no tenemos ninguna capacidad de análisis, serán los diputados los que lo consideren oportuno. Mientras que el órgano ejecutivo lleva una disminución, o sea, el órgano ejecutivo lleva un presupuesto disminuido que en 16.5 millones, o sea, 0.6%. Los gastos del ejecutivo vienen disminuidos. La otra cosa que quisiera resaltar es que entre educación, salud y justicia tenemos ahí alrededor de un 40% del presupuesto nacional. Entonces, ven ustedes el énfasis en las tres áreas prioritarias. El más destacado del gasto proyectado para el próximo año es un incremento en 19 millones de dólares en el presupuesto de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, hace falta aumentar más lo destinado para las áreas de seguridad, salud y educación, a juicio del diputado Gallegos. Yo puedo destacar en este momento son los 19 millones de dólares que van a la Fiscalía y el excedente que tiene la Corte Suprema con 15 millones. En base a eso creo que nosotros podemos hacer una redistribución, pero importante el aumento de la Fiscalía porque esto va a ayudar a la investigación del delito. El compromiso nuestro es estudiarlo, no podemos adelantar opiniones que si es desfinanciado o no es desfinanciado. Yo creo que es bastante irresponsable estar dando este tipo de declaraciones solo por oponerse. El aumento es de aproximadamente menos del 1%, son, si no me equivoco, 36 millones los que ha aumentado con respecto al presupuesto anterior. René Serrano lo digo porque es tratar de llamar la opinión o tratar de llamar la atención, mejor dicho. Hay que verlo, hay que esperar estudiarlo, pero en este momento no tenemos nada más que los datos que ha dado el ministro, que son quizás como los más destacados del presupuesto. Hoy habrá que estudiarlo. Para el informativo Gana, René Serrano.